¡Hola, amiguitos! ¡Buen día! Mi nombre es Genesis Artis y hoy voy a estar haciendo otro video para ustedes. Y se preguntarán, ¿por qué hay tantos carros? Hay una maleta, una caja y más cajas vacías. Pues es porque todos, todos estos carros eran de mi hermano. Y digo eran porque ya los acaban de vender. ¡Qué pena! Y pues bueno, ahorita ya vamos a empaquetarlos en las cajas. Son bastantes, todos de llantas de gama y tengo que admitir que algunos están chidos. Y pues bueno, son bastantes carros. Aquí está uno rojo de Rápidos y Furiosos y va a la caja. Acá tenemos otro blanco. Todos están demasiadísimo chidos. Me dio mucha pena cuando dijeron que ya se iban a vender. Acá está otro. Y hay uno que a mí me gustó muchísimo, digamos, que es esta camioneta negra. Y está bastante chida, la verdad. Esta sí que me dio pena, pero bueno. Ya que así es la vida. Y acá bastan otros. Estos también están chidos. Todos ya están de goma, así que eso es muy bueno. Y bueno, pues amiguitos, también tenemos unos pantos de esta caja, como este Subaru azul. También está chido. Vamos a ponerlo por acá. Y bueno, pues amiguitos, les voy a sacar algunos de aquí para que ustedes los vean, como este. Algunos son Hot Wheels y otros también, pero son algunos de diferentes marcas. Como ven, son demasiadísimos que tenemos que ponerlos por todos lados. Esta está bastante chida también. Este también. También están estos. Y hay una de Star Wars. ¿Qué les parece? Esto sí, que es coleccionar. Aunque yo sé que soy una niña, pero los carros sí están chidos, la verdad. Tengo que admitir que están otros y otros y miles de miles. Otro que les quiero enseñar, que también se me hizo bastante chido o más bien divertido, es esta de Scooby-Doo. Aquí está. Es la camioneta. Y pues bueno, amiguitos, estamos demasiado. Y bueno, pues amiguitos, acá están otras más. Esta que parece un poco más de los cincuentas. Entonces está bien. Vamos a ponerla por acá. Y tenemos este que es desarmable. Y pues también tenemos de aquí. Vamos a sacar unos cuantos de aquí. ¿Qué les parece? Tenemos este gris. También tenemos este. Están chidos todos. También vamos a tener que ponerlos hasta acá. Este y acá, negro, también está muy chido, la verdad. Como les digo, me dio pena saber que ya los van a vender. Y más a mi hermanito. Este es un gris chido. Pero bueno. Acá hay más, y más, y más. Miren esta. Es como una camioneta gris con brillo. Están estos otros. Y estos carros, como son de colección, se tienen que tratar con muchísimo cuidado. Son de colección y tienes que tratarlos bien. Y bueno, pues chicos, acá está otro amarillo. Vamos a hacerlo por acá. Este también que está un poco chistosito, la verdad. Este es un súper. Y acá tenemos otro súper. Estos son dos súper. Y pues chicos, aquí creo que nunca terminaríamos porque todavía faltan muchos de esta caja y de la maleta. Así que creo que tendría que despedir ya el video malamente porque como ven, hay mucho trabajo para hacer. Pasar estos carros acá, esos allá, los de las escaleras también. Así que pues yo creo que los veré en el próximo video. Pero antes de terminarlo, quiero decirles, como en los videos ya no va a haber comentarios para yo saber qué videos les gustan, qué videos no les gustan, sin usar comentarios, vamos a usar los likes. Si les ha gustado que haga videos así de juguetes, carros, abriendo sorpresitas, dejen varios likes. Si no les gustan, pues bueno. Y también quisiera decirles que le dieran like, se suscribieran, activarán la campanita para que no se perdieran ningún video. Así que adiós, besitos de algodón. Goodbye.